Tengo hype. Tengo hype. Tengo hype. A jugar. Episodio 1. El caso perdido. Tendremos loro. Ojalá. Uf. Uf. Grr. ¿Cómo he podido meterme en este lío? Ya es suficiente. No puede correr eternamente, señor Fenice Wright. ¿Qué? ¿Qué he hecho mal? No puedo permitir que siga así. ¿Eh? Pero si no soy más que un simple abogado defensor. Silencio. Ya no es merecedor de su título. Cuidado. ¿Vale? ¿Tenemos muertos? 8 de septiembre. 9 y 8 de la mañana. Tribunal del Distrito. Sala de Acusados. Número 1. Ana, que el sonido del móvil que tienes... Joder, con los móviles. Móvil de hace 40 años. Pero bueno. Qué pesadilla. Seguro que le ha causado esta melodía. En realidad, no debería echar cabezada antes de los juicios. Coño, calla, calla. Me estás rayando. Parece que han colgado. He ido por los pelos. Odio hacerle esto, pero... No es nada personal, señor abogado. ¿Cómo? Me han pegado un estacazo en la cabeza. Unos minutos después. Tribunal del Distrito. Sala de Acusados. Número 1. Ay, mi cabeza me palpita. ¿Por qué está todo tan borroso? Buenos días. Ah. Buenos días. ¿Ocurre algo? No tiene buen aspecto. La gente suele estar muy animada por la mañana. ¿Dónde? ¿Dónde? Acusado mata al abogado que lo defendia. ¿Se podría decir que perdió el juicio? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La gente suele estar muy animada por la mañana. ¿Dónde está esa energía? Eh, lo siento. Podría ser no tan eufórica. Tengo un ligero dolor de cabeza. Recibido. Estoy metido en algún lío. ¿Eh? ¿Lío? Espere, da igual. Usted es policía, ¿verdad? Pensé que a lo mejor había hecho algo malo. ¿De qué habla? Es la que tiene problema. ¿Qué? Os voy a poner mi vida en sus manos, señor Fenice Wright. ¿Vida? ¿En mis manos? Tenemos amnesia. Ay, mi madre. Me lo prometió. Dijo que demostraría que no soy culpable. ¿Culpable? Justo cuando pensaba que ya no había esperanza y todas las abogadas pasaban de mí. Yo me encargo, me dijo. Usted, el mismísimo Fenice Wright, vino a salvarme. Y me emocioné tanto que me eché a llorar, señor. Nunca olvidaré lo que está haciendo por mí. ¡Nunca! ¿De qué habla esta chica? Amnesia. Empezamos mal. En realidad me encantan los juicios y siempre le animo para que gane. Cuando estoy fuera de servicio me gusta venir aquí y... ¿Ocurre algo? Actúa de forma muy rara y no deja de mirarme. A ver, quizás porque tienes plumas en la cabeza y... En fin. Me está poniendo un poco nerviosa, señor. Lo siento. Me da miedo preguntar, pero ya va. Bueno, puede que esto suene muy bien, pero... ¿Quién es usted? ¿Qué? Señor Wright, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede hacerle esto al frágil corazón de una chica que a punto de ser juzgada? Es usted absolutamente horrible. No, o sea, no me malinterprete. ¿Es así como un abogado trata a sus clientes, señor? No puedo creerlo. No, es solo que... Bueno, es que creo que soy la persona equivocada. Soy... ¿Sí? ¿Soy? ¿Quién soy, no? ¿Quién soy? Porque estoy en blanco. El juicio comenzará en breve. Que la acusada y su abogado acudan a la sala inmediatamente. El juicio está a punto de comenzar. Cuento con usted aquí dentro. ¿De acuerdo? Supongo que debo de tener amnesia. Me hace gracia. No sé quién soy. Debo de tener amnesia, esa enfermedad que sí recuerdo. Vamos a ver qué datos puedo reunir. Por la conversación puedo estar seguro de que soy abogado defensor. Y esta chica dice que demostraría que no es culpable. No puedo creer que hiciera una promesa tan irresponsable. Ah, por favor. Que alguien me diga que esto es solo una pesadilla. ¿Por qué tengo la impresión de que no voy a despertarme de este sueño? 8 de septiembre. Día de la mañana. Tribunal del Distrito. Sala número 2. Acuerdo la amnesia. Se inicia la sesión en el juicio contra Maggie Beard. La acusación está lista, señoría. ¿Qué ocurre, señor Wright? ¿Esto se refiere a mí? ¿Ve algún otro abogado defensor por aquí? Eh, supongo que no. Muy bien. ¿Está preparado? Sí. Supongo que debería decir que sí por ahora. ¿Estás preparado? Sí, sí, sí. Si su vida está en mis manos, debería actuar de forma responsable. Vera, en realidad, su señoría, mi memoria está un poco... Esta sala no tendrá las excusas de la defensa. ¿Pero por qué me tienes tanto odio? No tendrá las excusas de la defensa. Estoy enfermo, me estoy desangrando. Me da igual. Pero es que me han atacado. Me da igual. Pero es que me da igual. Puto viejo. Dado que la acusada es miembro de la policía, este caso se llevará con la máxima cautela. Así que debemos hacer que este juicio sea justo pero ágil. Chispa, chispa, chispa. Creo que ya le he dicho esto antes. Espero que no me diga ahora que lo ha olvidado. En realidad. Señor Payne, su alegato inicial, por favor. Sí. Como supongo que todos sabrán, esta joven está acusada de matar a su novio. Joder, un homicidio. Y lo que es peor, su novio también era agente de policía. ¿Un policía? ¿Le hiciste qué a un policía? Que no fui yo. Y además, Dustin y yo no éramos novios de eso. ¿De eso? En cualquier caso. La acusación demostrará que la culpable no es otra que la acusada. Muy bien. Señor Payne, llame a su primer testigo, por favor. ¿Cuánto tiempo, señor Wright? Veamos lo que ha aprendido desde la última vez. Esta vez no tendré compasión, novato. Eh, de acuerdo. ¿Podría volver a decir su nombre? Que suba al estrado el inspector... ¡Ay, Dios! Que suba al estrado el inspector Dick Gunshow. Allá vamos. No me defraude, señor Wright. No hay escapatoria. Soy hombre muerto. Se aplaude. Ha vuelto el policía. Que el testigo diga su nombre y profesión. Me llamo Dick Gunsay, señor. Soy el inspector encargado de los homicidios en la comisaría, señor. No tiene buen aspecto, inspector. Bueno, señor, la acusada es una de mis subordinadas, así que ya sabe. ¿Trabajas para este inspector? Sí, señor. Y cuando estaba en práctica, siempre se preocupaba por mí, señor. Es un tío fenomenal, señor. Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. Vale, vale, cálmate. Te creo. Inspector, describanos los detalles de este asesinato. Sí, señor. Ocurrió junto a la jefatura en el parque Exposé. La víctima fue uno de los policías locales, Dustin Prince. Fue empujado desde los bancos del Paseo del Nivel Superior. Al caer, sufrió graves contusiones y se rompió el cuello. Vale. Pero allí no se ve en banco. Eran las 7 de la mañana o de la noche. Los detalles aparecen en el informe que se distribuyó ayer. Vale. Distintivo de letrado. Mi distintivo es importante porque muestra que soy abogado. Teléfono móvil. Lo encontré en mi bolsillo, pero no recuerdo qué significa ni cómo llegó allí. Fecha de... Informe de la autopsia Dustin. Fecha de la muerte a las 6 y 28 de la tarde. El 6 del 9. Causa herida en todo el cuerpo y fractura de cuello. Gafas halladas debajo de... ¿Debajo? Halladas debajo del cadáver de la víctima. Había trozos de lentes para miopía cerca. Vale. No sé qué significa esto, pero... Si las gafas estaban rotas y había cristales cerca y las encontraron debajo del cadáver, significa que las gafas cayeron antes. Del cadáver. O sea, cayeron, se rompieron y luego cayó el cadáver. Y aplastó las gafas, pero... Las gafas cayeron antes. ¿Sirve eso para algo ahora? No. Ah, sí. Este informe de la autopsia, ¿correcto? Porque no recuerdo haber recibido una copia. Veo que todo está en orden. Incluso la hora estimada de la muerte está extrañamente bien documentada. El reloj de la víctima se paró al impactar contra el suelo, señor. El resultado de la autopsia confirmó la hora de la muerte. Si me disculpa, señoría, la acusación desearía presentar esta fotografía. Muy bien. El tribunal la acepta como prueba. ¿Es la misma hora que la foto que la autopsia? No, 6 y 28. La autopsia 6 y 28. Y la foto 7. Bueno, porque de la foto la hiciera la policía más tarde. Tiene sentido. Ahora que lo recuerdo, en la audiencia preliminar de ayer se presentó una prueba muy importante. Sí, señoría. Sí, señor. Eh, sí, supongo. Señor Wright, ¿se encuentra bien hoy? Se halló una prueba crucial debajo del cuerpo de la víctima. ¿En serio? ¿Perdido la cabeza? Pues en realidad... Son solo los nervios, deme un segundo. ¿Qué? ¿Por qué habla como un aficionado? Creí que era un profesional. Muy bien. Yo le ayudaré con esto. En un momento como este quizá debería echar un vistazo al acta del juicio. ¿Alta del juicio? Claro. Contiene información sobre las pruebas... En fin, el tutorial, ¿no? Para consultar el acta del juicio pulse de abulador. Sí. Señor Wright. Sí. Estamos en un juicio. Dejen de cotorrear. Lo siento, señoría. Será mejor que consulte el acta del juicio a ver qué puedo encontrar. No, ya lo hemos mirado. O sea que... ¿Cómo era? ¿El abulador? ¿Qué prueba fue hallada debajo del cuerpo de la víctima? Una gafa. Muy fácil, señoría. Un par de gafas rotas. Así es. La víctima se agarró... La víctima se agarró a las gafas del asesino al ser empujada, señor. No, no tiene sentido. Y cayó con ellas. No, no cayó con ellas. Las gafas cayeron antes. ¿Eh? ¿Por qué me está mirando así? ¿Esas gafas que llevas? Sí, son mi par de repuesto. Un momento. Señoría, un momento. Que tengo que hablar con mi cliente. En lo de repuesto... No hace falta que lo digas, ¿vale? Pero las gafas que hallaron en la escena del crimen no son mías, lo juro. ¿Estás segura de eso? Mire, fue una coincidencia que ese mismo día pisase las mías por accidente. Bueno, tú no lo cuentas y no te lo pregunto. Una coincidencia, dice. Señoría, tengo otra prueba que deseo presentar. ¿Otra? Y es una prueba muy concluyente. Muy bien. Que nuestro testigue hable sobre esta prueba. Prueba concluyente. Hay algo todavía más incrimonatorio que las gafas debajo de la víctima, señor. Durante su cita, la víctima fue empujada desde la azotea de los bancos. Pero se las arregló para escribir el nombre del asesino en el lugar... Se las arregló para escribir el nombre del asesino en el lugar de la caída. O sea, tú te acas. Te rompes el cuello y te da tiempo a escribir un nombre y una mierda. No me gusta decir esto, pero se lee claramente el nombre de la acusada. Maggie. ¡Pero era Maggie, I love you! Con esta prueba y la gafa, es difícil decir que no es la culpable. Esta es una foto de lo que había escrito su señoría. Vaya, esto es... Esto es... Sí, puedo ver el nombre claramente escrito. Pero si le das la vuelta, no pone Maggie. Pone EIGAM. El malvado asesino de policía EIGAM. La acusación desearía presentar esta fotografía. Entendido. El tribunal la acepta como prueba. Foto del crimen 2 añadida al acta del juicio. Por si las gafas no bastaban para hacerte sospechosa, la víctima incluso escribió tu nombre clarísimamente en el suelo. Pero, 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 que ya se lo he dicho. Que esas gafas no son mías. ¿Y cómo explica el mensaje que dejó al morir? Es una conspiración. Es una conspiración. Yo no soy culpable. Maldita conspiración del gobierno. Señor Wright, ¿puede interrogar al testigo? Interrogar. Ha llegado el momento. Cuento con usted. Claro, claro. Pero, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Y qué? Usted nunca se comporta así. Por lo general ahora es cuando se enfrenta a los testigos. Me enfrento a los testigos. ¿Y hago el qué? Pues supongo que no hay otra forma de hacerlo. Muy bien, voy a chale una mano. Los testigos de la acusación siempre ocultan cosas al tribunal. Lo que quiere decir que de vez en cuando mienten. ¿Mienten? Pero bueno, ¿cómo que mienten? Pero ese inspector no es tu superior. Bueno, aunque no mientan a propósito, a veces la gente no recuerda bien las cosas. Hmm, ¿cómo es inspector? Es verdad que tiene pinta de cabeza de cholito. No importa. En cualquier caso es malo para nosotros, señor. Por eso cuando interroga a los testigos hay que poner sus mentiras de manifiesto. Señor Wright, su interrogatorio, por favor. Que sí, que sí, que sí, que sí. Es la prueba de fuego. Que sea lo que sea. Mientras pueda poner las mentiras de manifiesto, todo irá bien. Prueba concluyente. Aquí hay nuevas mecánicas, por cierto, ¿eh? Aquí no hay... Creo que ya no puedo presionar en todo. Tengo que elegir muy bien dónde presiono. Hay algo todavía más incriminatorio que las gafas debajo de la víctima, señor. Durante su cita la víctima fue empujada desde la zona de los bancos. Pero se las arregló para escribir el nombre del asesino en el lugar de la caída. ¿En serio? ¿El nombre del asesino? Sí. A mí también me sorprendió. No quería creerlo, pero... ¿El nombre era el de mi cliente? No me gusta decir esto, pero se lee claramente el nombre de la acusada, Maggie. ¡Un momento! ¿Estás totalmente seguro? Lo siento, amigo. Pero eso es lo que ponía. Aquí hay una foto de ello. Lo miras como lo miras, pone Maggie. Tiene razón. ¡Ey, un momento! ¿Eh? ¿Cómo que...? ¿Eh? Sé que la foto pone Maggie, pero... Ahora que lo dice, hay algo raro en esta foto. Sí, yo también creo que las g parecen dos pollas. ¡No, no es eso! Ah, vale. Ahora que lo dice, hay algo raro en esta foto. A ver, si se rompió el cuello, ¿cómo escribió la m? Así es. Así es como se sabe que ha hallado una contradicción. ¡Deprisa! ¡Presente una prueba! ¡Ah! Esto es lo que se siente al hallar una contradicción. Pero mejor que consulte el nuevo lácteo del juicio. No lo veo. No sé qué es lo que se supone que he tenido que ver. Con esta prueba la gafa difícil... Presentar... Presentar... A ver, si se supone que... Herida en todo el cuello y fractura de cue... No tengo muy claro qué es lo que ellos ven tan claro que yo no veo tan claro. A ver, vamos a volver a interrogar todo. Es que no veo tan claro lo que parece que es evidente. El nombre del asesino... ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Hay muchas Magi en el mundo! ¿No es eso? No lo sé. A ver, yo creo que se mata de golpe. Señoría, esta prueba demuestra... La declara... ¿Cuál es la relación entre la prueba y la declaración? ¡No la hay! No. Señor White, intente meditar lo hecho antes de emitir acusaciones. Tía, me ha quitado dos. Creo que eso no me ha hecho ganar puntos. No, me ha quitado dos puntos. Me ha quitado dos trozos. Pero es que... Si no es eso... Eh... 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 Ya van cuatro, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya lo... ¡Ya! Hostia, le da sin querer. Ve a Raguño en sus dedos a causa de la arena áspera. Y había granos de arena debajo de la uña del dedo índice. Mmm... Parece bastante cierto que el nombre fue escrito por la propia víctima. Realmente lo hizo a él. Tenemos un grave problema. ¡Ah! ¡No se llama Maggie! ¡Se llama Magey! ¿Y cómo? No, esa no. La otra. ¡Que no se llama Maggie! ¡Puñetera madre! ¡No se llama Maggie! ¡Calla! ¡Que ya lo sé! ¡Es tan guay cuando presenta pruebas! ¡Presentar pruebas! ¡No, no! ¡Que yo se presenta! ¡Que déjame! ¡Que ya lo he visto! En realidad estaba pensando en ello. ¡Que sí, que sí! ¡Que ya lo sé! Ahora también se pueden presentar perfiles personales. No solo pruebas. Eso complica un poco más las cosas. Pero aquí... ¡Que sí, que sí! ¡Que ya lo he visto! Pero se lo arregló para escribir el nombre del asesino en lugar del de la caída. ¡No! ¡Vaya! ¡Protesto! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha pasado? He soltado protestos sin pensarlo. A todo volumen, apuntando con el dedo y dispuesto a enfrentarme a mi adversario. ¡Qué subidón! ¡Inspector! ¿Te refieres a mí, amigo? Diga el nombre de la acusada, por favor. ¿Qué intentas demostrar con este ejercicio futil, señor Wright? Ya lo verá. Es una línea de interrogatorio crucial. En realidad, señor Payne, puede responder usted. El nombre de la acusada, por favor. ¿De dónde sale esta ridícula pregunta? El nombre de la acusada es... Maggie Beard. Creo que alguien debe consultar el acta del juicio. ¿Cómo? Aquí dice... Aquí mismo dice que es Maggie Beard. Parece que le he pillado con los pantalones bajados. ¿Qué pasa aquí? Yo tampoco lo entiendo, señor. Como pueden ver... La víctima dejó un nombre escrito. Maggie. Sin embargo, en realidad, el nombre de la acusada se deletrea Maggie. Esto es una contradicción flagrante. Mira por dónde. No me había fijado. Pero, 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 pero... Pero quizá la víctima no sabía deletrear el nombre correctamente. Si era su novio, ¿cómo no lo va a saber? No importa que recuerde que fue usted quien dijo que... Esta joven está acusada de matar a su novio. ¿Iran realmente novio? A él jamás habría equivocado con el nombre. Bueno. Bueno, yo tampoco pondría la mano en el fuego, pero vale. Eso es bien cierto. Señor Payne. Sí, su señoría. Esto tiene más sentido en japonés. Vale. En inglés o en español no tiene tanto sentido. Pero en japonés tiene mucho más sentido que tú sepas cómo se pronuncia una cosa, un nombre, pero no sepas cómo se escribe realmente, ¿vale? ¿Estás totalmente seguro de que la acusada y la víctima, Dustin Prince, eran realmente novio? Sí, estoy bastante seguro, señoría. Eran una pareja bastante conocida en la policía. ¿Esperto a Argonsu? Testifique ante el tribunal acerca de la relación entre la víctima y la acusada. Sí, señor. El agente Prince y la agente Beard llevaban saliendo más o menos medio año. Parecía que incluso se hablaba de matrimonio. Cuidado, seis meses. Japón, relaja. El día del incidente coincidió casualmente con el cumpleaños de la víctima, señor. Maggie, quiero decir, la agente Beard, tenía un regalo para el agente Prince. Era algo que tenía guardado desde hace más de dos meses. Lo sé porque ella vino a preguntarme qué regalo le gustaría a él. Oh, esos dos suenan a parejita. Sin embargo, se produjo la tragedia. Hmm, sí, ya veo. Puede interrogar al testigo, señor White. El agente Prince y el agente Beard llevaban saliendo más o menos medio año. ¿Cómo lo sabes? Todos los años en marzo vamos de campamento para hacer un curso especial. El agente Beard era novata en aquella época y parece que hizo buenas migas con Prince. Supongo que intimaron. En realidad, se supone que yo también iba a ir, pero no pude pagar el depósito del viaje, así que no fui. Ojalá hubiera ido a ese viaje. ¿Qué ocurre? Oh, eh, nada, señor. De verdad, da igual. Parecía que incluso se hablaba de matrimonio. ¿Matrimonio? Pero la víctima no tenía ocho años más que ella. A riego de parecer tonto. ¿Y? ¿Qué? ¿Es que un tío tiene que casarse con alguien de su misma edad, amigo? A ver, quiero decir. Ella es mayor de edad. Es policía. Estoy por hecho de que tendrá, ¿qué? ¿20 años? Él tenía 28. ¿Qué cojones? No sé. No, no, no sé. No, no, no sé eso a lo que me refería. El espectador Gunzi y Dustin solo se llevaban un año. Vale. Creo que a este tipo todavía le queda mucho para casar. ¿Pero por qué le metes mierda? Métete en tu asunto, amigo. Logro desbloqueado. Métete en tu propio asunto. ¿Pero qué cojones? ¿Pero por qué me salta un logro por eso? O sea, pobrecillo. La metemos mierda y encima me salta un logro. El día de la incidente se refiere al 6 de septiembre. Eso es. La víctima, el agente Prince, terminó su turno a las 5 y media ese día. Y como el turno de noche de Maggie no había empezado aún, se fueron un rato al parque. Ah, recuerdo cuando yo era joven y enamoradizo. Qué época tan feliz. Genial. Me alegro de que sea un viejecito risueño. Maggie, quiero... Maggie, quiero decir, la agente Peer tenía un regalo para la agente Prince. Parece saber muchas cosas sobre la acusada. ¿Es sinvergüenza? Claro, eso es porque soy su jefe y debo cuidar de mi subordinado. Pero incluso saber lo que iba a regalarle, eso no es demasiado lejos. Oye, amigo, cuidado con lo que dices. Sé todo lo que ocurre por debajo de mí. Incluso si alguien se rascala... Ey, ey, ey. De verdad, no necesito tanto de por... Señor Wright, absténgase de acosar al testigo. No sé, yo no quiero acosarlo. Estoy de acuerdo. Aunque el testigo esté enamorado de la... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta del juez! A ver... No quería decirlo, pero ya que lo has dicho tú, pues venga, vale. Eso no debería discutirse en este momento. ¡Eh! ¡Un segundo! ¿Por qué estamos hablando sobre esto? Es toda culpa tuya, amigo. Eres culpable, culpable. Debería arrestarte. Eh, creo que el buen inspector ha terminado con esto. A ver... Era algo que tenía guardado desde hace más de dos meses. Hace más de dos meses. Pues sí. Es una mujer muy considerada, amigo. ¿Y entonces qué era ese regalo de cumpleaños? Que compró un guante. ¡Uno! ¡Una unidad de guante! ¿Cómo que un guante? Era un... ¡Una unidad! Eso digo... Claro, en los cuales dice lo mismo. Dice, ¿cómo? ¡Solo un guante! ¿Por qué iba a regalarle solo uno? En realidad, su señoría, el guante en cuestión era un guante de béisbol. ¡Ah, vale! ¡Coño! ¡Ah, entiendo! Un guante de béisbol. A la gente print le encantaba el béisbol. Un guante de béisbol. Presionar más. Creo que acaba de decir... Creo que acaba de decir hace un momento que ella había comprado el regalo hace más de dos meses. Eso es. ¿Quiere decir que ella fue y compró el guante hace más de dos meses? No, nada de eso, amigo. Entonces, ¿cómo fue? Lo encargó. Fue hecho a medida. ¿Por qué? Bueno, sí, vale. ¿Es tan importante? Esto no lo sé. En la liga profesional de béisbol de... Voy a decir a Estados Unidos, por decir algo. No sé. Sé que en Japón se juega béisbol, pero no sé si es más importante. Bueno, no lo sé. En la liga... La gente profesional de béisbol... ¿Los guantes son a medida? Yo pensé que se hacían al tuntún y te pones uno más o menos de tu talla, ¿no? ¿A medida? ¿El guante fue hecho a medida? Sí, eso es lo que he dicho. Así que el guante fue hecho a medida. Su señoría, no sé qué relación tiene ese guante con el caso. Una pregunta. Claro, es que la pregunta es... Cariño, ¿me dejan medirte la mano sin piel? ¿Para qué? Es una sorpresa para tu cumpleaños. Claro, porque para hacer un guante medida deduzco que tuvo que hacerle las medidas de... No sé, de la palma, de los dedos, de... No sé. Parece que no tiene mucha revelancia. ¿Qué opina, señor Wright? ¿Cree que el guante es importante para el caso? Sí. No sé dónde va a llevarme esto, pero... Tú tira para adelante. Claro que es importante. Ese guante es la clave de todo el caso. Sí, toma farol. Es que es verdad. Es que ya lo sabes. Toma farol, tira para adelante y ya iremos descubriendo. No, ni puta idea, pero bueno. Este es el señor Wright que yo conozco. El que se agarra un clavo ardiente y tira para adelante. Estoy tan contenta de que haya vuelto. Me preguntaba cuánto tardaría. Es genial. Presionar a la gente. Me suena a haberlo hecho anteriormente. Como si lo hiciera a menudo para sacar información incluso a las personas más discretas. Muy bien. Si está tan convencido, oigamos más datos sobre el puto guante. En realidad, he traído el guante. ¿Y? ¿Por qué no lo dijo antes? Dese prisa y muestre el guante. Bueno, yo pensé que tuviera algo que ver con el caso. El hijo de... Bueno, a ver, el muerto. ¡El muerto es zurdo! Ese guante es para diestro. Y se supone que la agarran con la mano que no es para luego lanzarla con la otra. Así que no pudo escribir con ese dedo. Bueno, sí pudo, pero no tiene sentido que lo hiciese. Es bastante amarillo. ¡Cierto! Y aparte es amarillo. ¿Sabéis lo que eso significa? Guante de béisbol añadido al acta del juicio. Regalo de cumpleaños de Maggie a la víctima. Hecho a medida. A la gente Prince le encantaba el color amarillo. ¿Y por eso tuviste que encargarlo? Sí, así es. Por eso y por otra cosa más. Y por otra cosa más. Pero, aunque soy policía, considero que es un detalle que no te lo voy a contar. Pese a que he visto que escribió un nombre en la arena con la mano derecha. Porque parezco gilipollas. A los policías en este país nos dan el título con los tazos de las bolsas de patatas. Pero no te lo voy a contar. Gánate el pudo sueldo. Creo que este tribunal ya ha oído suficiente. Está claro que la víctima y la acusada mantenían una relación. Sí, así es, señoría. Entonces, si eso es cierto, hay una cuestión importante en el aire. ¿Escribió realmente la víctima la palabra Magui? Entiendo a lo que se refiere, señoría. Inspector Gunsu, cuente más cosas al tribunal sobre el nombre escrito en el suelo. Sí, señor. Escritura en el suelo. Primero examinamos la letra, señor. Desgraciadamente no pudimos confirmar que fuera de la víctima. Porque a pesar de que somos un departamento de policía, no hemos podido encontrar una libreta del cuadernillo rubio de cuando el tío escribía en la puta escuela para ver si es la misma forma de escribir. Porque... recortes. Yo que sé, la vida está muy puta. Luego examinamos el dedo índice de la víctima. ¡Ah, pero eso sí lo examinamos! Mira, el dedo le echamos 27 fotos. Hallamos arena debajo de la uña de la víctima. ¡Eso sí lo hemos visto! Había raguño en la piel causada al escribir en el suelo. A partir de esto, se confirmó que la víctima escribió el nombre con la mano derecha. Sí, una conclusión perfectamente lógica. Recordemos que esto está ambientado en los 90. ¿Vale? Que no es que diga... Bueno, es que en la escuela escribían el teclado. No lo hemos visto escribir en la puta vida a mano. Muy bien, señor Wright. Puede interrogar al testigo. Gracias. Escritura en el suelo. Primero examinamos la letra. Quieto, para. Pero puede realmente reconocerse la escritura con una muestra escrita en la arena. Por eso los aficionados son aficionados. No somos una panda de memos. Me voy a callar. No somos una panda de memos, amigo. La investigación científica en este país está muy avanzada. Bueno, me voy a callar. ¡Me voy a callar! ¡Me voy a callar! ¡Me voy a callar! Creo que es hora de volver al asunto que nos dañe. Cierto. ¿Cuál fue el resultado de la investigación? Desgraciadamente no pudimos confirmar que fuera de la víctima. ¿Qué me acabas de decir? Finalmente no pudieron confirmarlo. ¡Ey! No nos miras por encima del hombro. Ya te he dicho que no somos una panda de memos, amigo. Ya se sabe que no se puede averiguar todo mediante la investigación científica. Pues yo nunca la había oído. Ni yo. Yo tampoco. A mí nunca me dijeron algo así en la academia de policía. Bueno, vale. Me lo inventé. Da igual. Madre que te parió. Luego examinamos el dedo índice de la víctima. ¿El dedo índice de qué mano? Ya sabes, el que usas para apuntar y hacer gestos en las narices de la gente. ¡Ja, ja, ja! No me diga que le molesta. Cuando lo haces sufro un mini ataque al corazón. Es como si intentaran matar a mi amigo. Ya como sea, examinó el dedo índice de la víctima, ¿correcto? Sí, supusimos que debía de haber algo en el dedo al haber escrito en la arena. ¿Y los resultados? Hallamos arena debajo de la uña. ¿Y eso qué demuestra? Bueno, demuestra que escribió el nombre con su propio dedo. Sí, lo que explica que hubiera arena debajo de la uña. Supongo que tiene razón. ¿Y todavía hay más? Había rasguños en la piel causada al escribir en el suelo. Rasguños en la piel, ¿eh? Sí, no pueden verse a simple vista, pero están ahí. Es increíble. Naturalmente, es el poder de la investigación científica. Son tan pequeños que tuvimos que utilizar una lupa. Pero una de las grandes, ¿eh? Tienen un nombre que suena súper científico, ¿cómo era? ¿Te refiero a un microscopio? ¡Sí, eso! Usamos uno y fuese como los cuatro. No puedo esperar que este tipo no sepa lo que es un microscopio. A partir de esto se confirmó que la víctima escribió el nombre con la mano derecha. Quédate parado. Ahí vamos a tener un problema. ¿Está usted totalmente seguro? Yo creo en el poder de la ciencia. No sé si mis pruebas son lo bastante sólidas como para refutar esto. Al escuchar esto parece que no hay más que una conclusión. Que el nombre fue escrito claramente por la víctima. No. ¿Pero no cree que eso sería bastante extraño, señor? Si Dustin realmente escribió con eso con la mano derecha, creo que yo me habría tomado tantas malestias para conseguir su regalo. Madre mía, el tutorial también es verdad que te lo da más cago, pero bueno. ¿El regalo? ¿Qué pasa con él? Bueno, examinamos la letra. Desgraciadamente no podemos no sé qué. Ya más nada. Había un reguño a la vez. Vale. Quieto parado. ¡Protesto! Inspector Gunsu, eche un vistazo a esto. Es el guante, ¿verdad? ¿Podría explicar al tribunal que tiene este guante de especial? No me digas que es amarillo, ¿vale? ¿De especial? Nunca me había parado a pensarlo. Pero es muy amarillo. Y ya está. Sí, es muy amarillo. Pero esa no es más que una de sus características. ¿Eh? Hay otra razón por la cual es especial. ¿Y de qué se trata? Muy sencillo. Este guante es para una persona zurda. ¿Zurda? Vaya, tiene toda la razón. Este guante ha sido hecho para la mano derecha. Por eso tuvo que ser encargado a medida. Yo nunca había visto un guante amarillo chillón para zurda o a la venta. ¿Y usted? Bueno, yo nunca he visto un guante amarillo chillón, pero vale. Eh, bueno, no. Entonces, Inspector. ¿Podría volver a decirnos qué mano utilizó la víctima para escribir el nombre? Muy fácil. Mire, si nos fijamos en esta foto, está claro que fue la... ¡Oh! ¡Un momento! No olvide que la víctima era zurda. ¡Ah! ¡Protesta! Eso, eso. Quiero decir yo. ¡Protesta! Rechazada. Señor Wright, me gustaría saber qué demuestra su línea de razonamiento. Solo podemos llegar a una conclusión. Una persona zurda no puede haber escrito el mensaje con la mano derecha. Y, por tanto, la persona que escribió el nombre de Maggie no pudo haber sido la víctima. ¡Oh! ¿Pero qué me está diciendo? ¿Pero qué me está contando? Entonces, los zurdos no son malvados. ¡Orden en la sala! Da igual el zurdo, que lo quemen. Si lo vemos desde ese punto de vista, tiene razón. No es posible que el nombre lo escribiera la víctima. ¿Entonces Maggie es? ¡No! ¡No es posible! Señor Payne. Sí, su señoría. Las pruebas presentadas por la fiscalía no han demostrado la culpabilidad de la acusada. De hecho, creo que han demostrado su inocencia. ¡No! ¡No ha conseguido, señor Wright! Siento que ya puedo volver a respirar. Bueno, bueno, bueno. Tranquilita. Que la justicia en este país funciona de una manera muy rara. O sea, tengo que encontrar quién es el verdadero culpable o de lo contrario, bajas al talego tú. ¿Cómo? Es complicado. Pero aquí los juicios se solucionan rápido. ¿En tres días tenemos que haberlos resueltos nosotros o bajas al talego? Parece que hemos llegado al final. Ha vuelto a hacer un buen trabajo, señor Wright. ¿Yo, su señoría? Vaya, muchas gracias, señor. Sí, el juez ha vuelto a elogiarlo. Es usted fantástico. Para. Que ahora viene la vuelta de tuerca. Y por eso no puedo dejar... Y por eso no puede dejar de ser abogado, señor. Bromía. Estoy más que preparado para retirarme. A continuación voy a emitir mi veredicto. Este tribunal declara a la acusada... Se viene. ¡No, no, no! Todavía no. Es decir, deme unas minutas más, su señoría. ¿Qué significa todo esto, señor Payne? La acusación todavía no ha terminado. ¿Qué quiere decir? La acusación decidiría llamar al estrado a su próximo testigo. ¿Qué? ¿Nani? ¿Y sobre qué va a testificar este testigo? Sobre el momento en el que la víctima fue empujada hacia su muerte. Además, el testigo vio la cara de quien lo hizo. ¿What? ¡Orden! Creo que necesitamos un descanso. Posteriormente oiremos su nuevo testigo. Ya decía yo que había sido demasiado fácil. Necesito más información a ver qué puedo averiguar durante el descanso. No puedo bajar la guardia a partir de ahora. Será aún más complicado. Se levanta la sesión para hacer un descanso. Continuará. Tampoco hay espacio, ¿no? Tampoco vamos a borrar lo otro. No he visto al testigo y ya sé que es el asesino. Sí, sí. Vale. ¿Amnesia? No puedo creer que mi abogado intente defenderme en ese estado. O sea, es un poco irresponsable. ¿Por qué no me lo dijo, señor? Lamento no haberte lo mencionado. Tengo una idea. He oído que estas cosas se arreglan con otro golpe. He oído que estas cosas se arreglan con otro golpe igual de fuerte. Vamos, boca un poco la cabeza. Una patada, Maggie, será suficiente. Eh, no, 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 no. Creo que paso del tema. ¡Venga! Lo siento. Siempre que veo a alguien con problemas me cuesta mucho contenerme. Meto las narices donde no me llaman para intentar arreglar los asuntos de los demás. Bueno, pues en mi cabeza nadie va a meter su nariz. Primero tenemos que resolver tu problema. Luego nos ocuparemos del mío. De momento, ¿crees que podrías contarme algo? Claro, será un honor. Bien. Supongo que empezaremos con mi nombre y luego le hablaré sobre mí. No, no, está bien, en serio. A esta altura a ti ya te conozco lo suficiente. Me preguntaba si podría ayudarme a averiguar unas cuantas cosas sobre mí. Entonces, me llamo Félix Wright. Vaya nombre tan raro. Esto es muy serio. Realmente no lo recuerda. Ya sé, señor. Come esto. Quizás lo ayude. Esto es... Una tarjeta de visita. Me la dio usted. Es mi posesión más preciada. Menuda fanboy, ¿no? Puede quedársela por ahora, pero devuélvamelo, ¿vale? De acuerdo. Hay unos números escritos en la parte de atrás. Oh, ese es el número de su móvil. Mi tarjeta de visita escribí mi número de móvil en la parte de atrás. Tarjeta de visita en el Félix Wright. Supongo que será mejor que dejemos de hablar sobre mí. Y empecemos a hablar sobre este caso. No la puedo ver. ¿Este caso? Eso es. ¿Te ocurre algo que podría serme útil para ayudarme? ¿Como que, por ejemplo, tú no habías zurdo? ¿Qué puedo decirle? No se me ocurre nada. Aparte del incidente con ese teléfono móvil, pero... ¿Incidente? ¿Teléfono móvil? Sí, le brillaban los ojos cuando hablamos de ello en el centro de detención, señor. Date prisa y cuéntamelo. Podría ser muy importante. Muy bien. Recibido. Fue el día del crimen, justo antes de las 6. Encontré un móvil perdido mientras paseaba con Dustin. La puta camiseta del tejón azul, tío. De repente el móvil empezó a sonar. Eh, ¿hola? Oh, gracias. Estaba buscando mi móvil. Es suyo. Qué bien que haya llamado. Podemos encontrarnos y se lo devuelvo. Voy inmediatamente. Lo siento, no recuerdo su nombre. No recuerdo su nombre. Normal. No es que no te lo he dicho y acabamos de conocernos por primera vez. A lo mejor hay japonés en la frase, tiene más sentido, pero bueno. Puede llamarme Maggie. Vale, así es como el asesino consiguió el nombre, pero no sabía cómo se pronunciaba. Acordamos de encontrarnos a las 6. Dustin y yo esperamos a que la persona apareciera, pero nunca lo hizo. ¿Y dónde está ahora ese móvil que encontraste? Se lo dio a usted ayer. ¿Eh? ¿A mí? ¿Es el teléfono que tengo en el bolsillo? ¿Te refieres a este? ¿Cree que tiene algo que ver con el asesinato? Sí, puede ser. Realmente no lo sé, pero si me brillaron los ojos... Estabas aquí todo el rato. Hostia. Está guay. No, no, no es lo que parece. Es una... Clienta. Y además... A diferencia de ti, es mayor de edad. Te he llamado de un millón de veces, pero nunca me cogía el teléfono. Y cuando fui a mirar al tribunal, todo el mundo se ve ido ya. ¿Quién demonios es esta? Muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Vamos a esperar que... Ya será mayor de edad. Esperemos. Veamos. Se supone que también conozco a esta chica. ¡Ey! Buenos días, Maggie. Buenos días a usted también, Maya. ¿Y entonces qué tal va todo? ¿Hay alguna palabra para peor que...? ¡Ja, ja, ja! ¿Hay alguna palabra para peor que abismal? ¿Y qué tal si digo que todo saldrá bien? Así es. Aquí viene Maya al rescate con una prueba importante y ultra decisiva. Aquí tienes, Nick. Lo que me pediste es que trajera. ¿Eh? Oh, ah, gracias. ¿Qué diablos es esto? ¿Una lista? Contiene los nombres y los teléfonos de unas 20 personas. Vale. Las llamadas recibidas por este móvil, quizás. Ha sido complicado, pero he conseguido averiguar algunos datos muy reveladores. Ya que estamos nostálgicos para ir, ¿recomiendas Berserk? Ah, no. Yo no lo he leído. No he leído Berserk, la verdad. A ver, se dice que es uno de los mejores mangas que hay, pero... No lo he leído, la verdad. Es muy de fantasía oscura, entonces... bueno. Parece que estos tipos no son trigo limpio. ¿Trigo limpio? ¿A qué te refieres? Hay una banda de timadoras que la policía está investigando últimamente. Creo que estos tipos son miembros de esa banda. Lista de nombres y teléfonos desconocidos. ¿Miembros de una banda de timadoras? ¿Y qué pinta una banda de timadoras en un caso como este? A mí no me mire. ¿De dónde has sacado esta lista para empezar? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Fue este tú el que me pidió ayer que investigase esto? Oh, esto... Los números están en la memoria del móvil que Maggie encontró. ¡Ah, en la memoria! No son llamadas recibidas, es la memoria. Sí que es de ahí de donde han salido. Está terriblemente olvidadizo últimamente, Nick. Espero no convertirme nunca en un vegestorio... No convertirme nunca en un vegestorio olvidadizo como tú. Eh, Maya, en realidad el señor Wright tiene... ¡Señor Wright! ¡El descanso ha terminado! Regrese con la acusada al tribunal inmediatamente, por favor. ¡Vaya! Hay que ponerse en marcha. Luego lo haremos sobre tu vejez. ¡Tengo tu puñetera! ¿De acuerdo? Supongo que ahora tengo todas las piezas, más o menos. Solo quiero hacerlas encajar. No voy a perder este caso. No puedo. ¡Vamos, Nick! ¡A trabajar! Eh, sí... Recordemos que sigue sin tener licencia de abogada. No sé por qué entra en el tribunal conmigo y se pone a mi lado. Hasta Maya me llama, viejo. Tribunal se ha reunido de nuevo. Llámen a su próximo testigo al estrado, señor Payne. Su señoría, el culpable del asesinato. Pero antes de hacerlo, me gustaría decir algo. ¡Hollywood corrompe la moral de nuestro joven! No, no es eso. ¿De qué se trata, señor Payne? Es sobre el próximo testigo. Verá, tiene cierta inclinación a decir cosas que irritan a los demás. Así que quisiera pedir al tribunal que fuera un poco permisivo. ¡Es el chocas! No hay necesidad de hacer presentaciones. Dese prisa y llame a su testigo, por favor. Sí, su señoría. La acusación llama al estrado, a su siguiente testigo. Un desocupado que paseaba por el parque el día del asesinato. Diga su nombre al tribunal, por favor. Antes de hacerlo, me gustaría clarificar algo. ¿Eh? Oh, bien. Adelante. Hace unos momentos acabo de presentar a mi maravillosa persona a la sala, ¿correcto? Como un desocupado que paseaba, ¿verdad? ¿He dicho eso? No pienso tolerarlo. Ahora ha enturbiado los ojos del tribunal y mi propia imagen. Bien. Supongo que llamarme... Sí, sí, sí. Lo entiendo. Lo siento mucho. Seré más cuidados a partir de ahora. ¿Qué le pasa? Es una cotorra humana. Uf. Y yo tengo que interrogarlo. Moda. Coches. Mujeres. Gafas. Y claro. La universidad. Todo de primera categoría. ¿Y a qué hostia tiene? Oda, coches, mujeres, gafas. ¿Gafas? Pero si no lleva gafas. Ya basta. Nombre, testigo. Oh. Es así como quiere jugar a esto. Utiliza su influencia y su poder para dominar a los jóvenes. Lo veo muy claro. Ustedes, los adultos y sus sucios trucos. Cree tenerme dominado, ¿no es así? Lo siento, no volverá a ocurrir. La que nos espera. Le perdono. Bien. Supongo que puedo decirle mi nombre. Soy Richard Wellington. Richard Wellington. El virtuoso a la deriva. Doctorado en la materia. ¿En qué materia? Si lo desean puede llamarme estudiante universitario en tránsito. Señor Wellington. El día del asesinato usted estaba paseando por el parque, ¿correcto? Usted parece tener apego a esa palabra. En fin, si se empeña. Pero le recuerdo que no soy un niño en puber de paseo con su mamadita. Por si quiere saberlo, yo... Da igual, cuente este tribunal que vio mientras paseaba por el parque. Ve, ha vuelto a decirlo. Pasear. ¿Sabe usted? ¡Calla coño! Que nos cuente lo que viste. Lo que vi ese día. Llevo 8 años. Para terminar segundo de filosofía. Lo que vi ese día. Estuve toda la tarde en el parque, absorto en la situación de mi vida. No recuerdo muy bien la hora, pero creo que fue después de las 6. De repente, un agente de policía cayó desde arriba. Justo delante de mis narices. Sin pensarlo, miré hacia arriba y me encontré con los ojos de una encantadora joven. Recuerdo su dulce semblante naturalmente. Era el de la bella acusada que está ahí. La única otra... ¡Miente! Porque la acusada es fea como un demonio. Perdón. La única otra cosa que vi fue... El plátano que cayó con el agente de policía. ¿El plátano? ¡Ah! ¡El plátano! ¡El guante! Ve menos que... Está más ciego que una... Ha sido un testimonio real ciertamente decisivo. ¿Decisivo? Nick, ¿has oído lo que acabas de decir? Pues sí. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Qué raro. Mi mente está tranquila y despejada. Quizás es porque yo creo en mi cliente. ¿Te refieres a Maggie? Sí. Y si ella es realmente inocente, eso solo puede querer decir una cosa. Ese tipo miente. Puede interrogar al testigo, señor White. Descubriré la verdad, sin importar las enrevesadas que sean sus mentiras. Lo que viese. Estudio toda la tarde en el parque o suerte en la situación de mi vida. ¡Un momento! ¡Tú no tienes vida! Así que estuvo toda la tarde en el parque. Parece tener mucho tiempo libre. Hmm. Eso ha sido una grosería por tu parte, pero... ¿Qué se puede esperar? Típico de un hombre que se ha graduado en una universidad baratucha y sin nombre. ¿Sin nombre? ¿Baratucha? Mira, puede que esto resulte complicado para un mandril atontado y absurdo como tú. Pero tengo que pensar muy curiosamente en el futuro de nuestra nación. Creí que dijo que tenía que pensar en la universidad a la que quería ir. Por favor. La universidad a la que vaya afectará directamente al futuro de este país. O sea, que hay estudiante de instituto. Con cosa arrogante. No recuerdo muy bien a la hora, pero creo que fue después de las seis. ¿Cómo supongo qué hora era? Veo que no lleva reloj, así que... ¿Esa es tu mejor baza? ¿Crees que puedes desacreditarme con eso? No eres más que un inútil de tercera. No se puede esperar nada mejor de ti. Corrogancia seriamente intolerable. Responde a la pregunta. ¿Cómo supongo qué hora era? Vaya, vaya. No puedo creer que tenga que tratar con un gusano como tú. Solo eres un individuo que aporrea escritorios y apunta a la gente para divertirse. Supongo que no tengo otra lección. Intentaré explicarlo para que incluso un tontaína como tú pueda comprenderlo. En el parque había una cosita que se llama reloj. ¿Lo pillas? ¿Sabes lo que es un reloj? Es una cosa que sirve para saber la hora. Como verás, señor Wright. Aparece incluso en esta foto de la escena del crimen. Oh, es cierto. Miré el reloj y así supe... Miré el reloj y así supe qué hora era. Aunque mi opinión sobre este asunto... De nuevo otra cascada de palabras sin sentido. Menuda pérdida de tiempo de primera categoría. En cualquier caso. De repente un agente de policía cayó desde arriba justo delante de mi nariz. ¿Y cómo dice que supongo que era un agente de policía? Obviamente, no tienes ni idea de lo potente que es mi capacidad de deducción. Con solo una mirada supe que el tipo de ocupación... El tipo de ocupación a la que se dedicaba. Ese peinado cutre y casero. También por la forma de darse la colgada a ella. Y supongo que también porque llevaba un uniforme de policía. Esta frase no debería haberla dicho la primera. Es impresionante. Oye Nick, ¿crees que se habrá dado cuenta de lo que hago? Ni siquiera me he dado cuenta yo. ¿Qué cojones haces aquí? ¡No eres abogada! Ni eres la... Sin pensarlo miré hacia arriba y me encontré con los ojos de una encantadora joven. Seguro que pudo ver su cara adecuadamente. Los animales tienen una cosa llamada... Ojo, señor Wright. Sirve para ver cosas. En el caso de los humanos tenemos dos. Sí, incluso tú. Me da igual si tengo uno... No, me da igual si tengo o no. ¿Pudo ver bien su cara o no? El testigo se disponía a responder a eso ahora mismo. Solicito que el señor Wright modere su tono durante el interrogatorio. Se admite. Señor Wright, por favor, atingase de levantar la voz en el... ¡Que me está insultando el hijo de la gran puta! ¡Que me ha dicho de todo! ¡Yo no le puedo levantar la voz! Pues que no me haga tener que levantarla. ¿Has terminado? Me gustaría proseguir, si no te importa. Recuerdo su dulce semblante naturalmente. Era el de la bella acusada que está ahí. Entonces está seguro de que no se equivoca. Por favor, no confundas tu horrible y penosa vida con la mía. Soy un producto de marca, mientras que tú no eres más que una imitación barata. ¿Qué hostia tiene? ¿Qué puñetazo tiene en la boca? Es imposible que alguien tan majestuoso como yo cometa una equivocación. Naturalmente, naturalmente. Naturalmente. ¿Vi alguna otra cosa de interés, testigo? La única otra cosa que vi fue el plátano que cayó con el agente de policía. ¿Plátano? ¿El plátano? Bueno, en realidad fueron más de uno. Más bien un racimo de plátano. ¿Y qué hace allí un racimo de plátano? ¿Y por qué iba yo a saber algo así? Solo te digo lo que vi. Eso es bastante raro. Maggie nunca dijo nada acerca de un racimo de plátano. ¡Eso es, Nick! Tiene que estar mintiendo acerca de los plátanos. Podría ser. No hay ninguna razón para mentir sobre si había plátano o no en la escena del crimen. ¿Y si no es mentira? Bueno, a lo mejor creo yo estar viendo una cosa y en realidad a la otra. A ver, lo que yo pienso es que... Vio caer el guante de bóseo. El guante de béisbol. Pensó que era plátano porque está cegato como un gato de escayola. Con lo cual, cuando dice que fue testigo y vio a la acusada empujar al otro, en realidad vio a quien sea porque no ve una puta mierda. ¿Y confundió algo con un racimo de plátano? Podría ser una imprecisión. Piensa, Fenix, piensa. Si mi cliente es inocente, él no pudo haber visto eso. Lo que significa que si demostramos que miente... Sí, eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Ella tiene razón. Es una joven muy lúcida. Ojalá pudiera recordar quién es. ¿Va todo bien, Nick? Sí, sí. Estuve toda la tarde en el parque, a suerte en la situación ideal. El plátano. ¡Protesto! ¿Señor Wellington? Creo que tengo los plátanos que usted vivió. Justo aquí. Ah, entonces también sabías lo de los plátanos. ¿Por qué no lo dijiste antes? Lo veo una puta mierda. ¿No creas que vas a poder usar eso para sacarme más información? Ahí es donde se equivoca. Señor Wright, ¿qué significa todo esto? ¿Eso no es el guante de béisbol? ¿Eh? ¿Qué? ¿Un guante de béisbol? ¿A que tiene buena pinta? ¿Le apetece un mordiquito? ¿Eso es? ¿Eso no es? ¿Eso? ¡No! Lo veo una puta mierda. Señoría, creo que esto demuestra un hecho bastante importante. Este testigo... No tiene... ¡Ve menos que un gato de escayola! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué me pregunta eso así de repente? Señoría, es muy fácil confundir un guante con un racimo de... Joder, defensa más triste en mi vida. A mí me parece que no. Protesta de negada. Tú, 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 tú eres una de esas personas, sí. Ya sabes a lo que me refiero. Eres como esos que se negaban a, no sé qué, a Galileo, acostumbrados, no sé qué. ¿Qué fin has visto un guante y una bolita de lajos? Creo que hay suficiente lugar para dudas. Y por eso le he preguntado qué tal tenía la vista. Tengo 20 y 25 días tríos. Supongo que me dirás que es terrible. Tengo 20 años y 25 días tríos. Supongo que me dirás que es terrible, ¿verdad? A ver, no es un problema. Le pones gafas y ya está. Pero si no lleva gafas, pues no ves una mierda. ¿Y por qué no lleva hoy sus gafas? Porque están debajo del muerto. Es que, verá, las perdí recientemente. Naturalmente iba a encargar una nueva inmediatamente. Pero ya sabes, mis gafas no son unas gafas corrientes. Así que para sustituirlas... ¿Y cuando presenció el crimen llevabas las gafas puestas en ese momento? ¿Qué dices eso, testigo? Eres un hombre malvado e implacable. Eres como esos que rechazaron a una juana de arco, no sé qué. Era ella valiente y audaz, aunque no había hecho nada malo. Fue quemada en la hoguera. Lo que nos lleva a que usted no llevaba las gafas puestas en ese momento. Y por tanto, este testigo no puede probar que la identidad de la mujer de la escena del crimen y la de la acusada sean la misma. Pero si la diferencia de altura era menor de 3 metros, él pudo ver perfectamente la cara de la culpable en el nivel superior. ¿Testigo? Sé más preciso en su testimonio. La vida de una persona está en juego. Sí, su señoría. Muy bien, continúe. Pero si aquí a un metro... ¿Cuánto tienes tú en la gafa? No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. Creo que... No lo sé. ¿05, quizás? 0,5, quizás. No lo sé. Explique al tribunal lo que ocurrió después, nada más presenciar el crimen. Soy el asesino. La chica del nivel superior salió corriendo en cuanto vio que yo estaba allí. A 3 metros yo con 3 dioptrias no reconozco a una persona. Es que yo tengo hipermetropía. Yo lo que veo mal es de cerca. De lejos... Bueno, a ver. De lejos tengo astigmatismo. Pero a 3 metros... A ver, yo a 3 metros sí que reconozco a una persona. Sería en las 18.45 cuando hice la llamada. ¿Cómo, cómo, cómo? Me he perdido. ¿Qué llamada? Sería en las 18.45 cuando hice la llamada. No debían de tener mucho trabajo porque aparecieron en menos de 10 minutos. ¡Ah! Que este afirma... Este afirma que es el tío del teléfono. Yo pensé que era un testigo que estaba por ahí. O sea, él afirma que es el dueño del teléfono. Vale, vale, vale. Vale, así que la persona que estaba en el nivel superior lo vio a usted y se fue corriendo. Sí, así fue. Así que cualquiera, incluso alguien sin un cerebro superior como el mío, puede darse cuenta de que esa joven fue la asesina. A ver. La chica del nivel superior salió corriendo en cuanto vio que yo estaba allí. ¿Se fue corriendo? ¿Sin más? Sí, eso hizo. Me vio y huyó del nido, presa de la culpabilidad. Lo siento. Ha sido un comentario demasiado oculto para alguien como tú. Qué puñitazo, tío. En realidad he tardado un poco en pillar. En cualquier caso, si se fue corriendo en cuanto lo vio, ¿cómo supo que era mi cliente? ¿Eh? El testigo ya ha respondido a esa pregunta. Ha afirmado que la acusada fue la culpable. Cierto, señor Wright. Voy a eliminar su pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo puedo sacarle más información? Entonces llamé inmediatamente a la comisaría de policía para informar del crimen. Recordad, estaba ambientado en finales de los 90, principios de 2000. ¿Inmediatamente? O sea que fue una cabina telefónica, ¿no? O sea, inmediatamente. Bueno, podría haber pasado un minuto hasta que llamé. Pero es lo que cualquier buen ciudadano haría. O no te lo enseñaron en tu cutre escuela. Pero es que la gente aprende a llamar a la policía en la universidad. Oye, Nick, creo que deberías echar un vistazo al acta del juicio un momento. ¿Por qué? A ver, por el teléfono. Pero no veo la contradicción. La hora de la muerte. La chica del nivel superior salió corriendo. Entonces llamé inmediatamente a la comisaría de policía. Sería en las 18.45 cuando hice la llamada. No debían de tener mucho trabajo porque aparecieron en menos de 10 minutos. Tiene sentido. O sea, no veo la contradicción, ¿eh? ¿Cómo supo qué hora era? Ese inspector me lo dijo. Ya sabes a cuál me refiero. El de la chaqueta que lo hace parecer como si lo hubieran expulsado del instituto. ¡Oye, amigo! Me gradué en la universidad bastante buena. De las mejores. Eso no me lo creo. Da lo mismo. No creo haberme equivocado a la hora a la que llamé. Y si estoy equivocado es que ese inspector obviamente no sabe leer la hora. ¿Eh? ¿De qué vas? ¿No eres más que un niñato detectable? Creo que el tribunal ha captado tu opinión. Bien. ¿Qué hizo la policía? No debían de tener mucho trabajo porque aparecieron en menos de 10 minutos. ¿Quieres decir que había policía en la escena antes de las 7? Creo que llegaron antes. A esa hora del día no suele haber mucha gente por la zona. Pero de repente, sin darme cuenta, había gente mirando por todas partes. Dice mucho sobre la moral de los habitantes de este país. No veo nada fuera de lo normal en esta declaración. ¿Por qué no he echado otro vistazo hasta del juicio? ¿Por qué no me tocan los huevos? No lo sé. No veo el problema. A ver. Es que no sé si el juego me está dando a entender que este es el mismo número de teléfono. Y que no pudo llamar si el teléfono estaba debajo del... Pero es que está dando mucho a entender. Bueno, párate, párate, párate. Es verdad. Aquí dice que murió a la... 6.28. Si llamó inmediatamente... Para, 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 para. Llamé inmediatamente. Mentira, no llamaste inmediatamente. No. Señor Wellington, ¿podría echar un vistazo a esto? ¿Se refiere al informe de la autopsia? Según esto, el asesinato se produjo a las 6 y 28. ¿Y? Usted ha dicho que llamó a la policía inmediatamente después de producirse el crimen. Sin embargo, cuando llamó a la policía ya eran las 18 y 45. Hay un lapso evidente de 17 minutos. Creo que a este tribunal le gustaría saber lo que hizo durante esos 17 minutos. El testigo sufrió una conmoción al presenciar el crimen tan terrible. Es de esperar que estuviera un poco aturdido. 15 minutos no es lo que yo llamaría un poco aturdido. ¡Ah! Señor Wellington. Sí. Explíquese, ¿qué hizo durante esos 17 minutos? ¡Jalarme el ganso! ¡Respondo a la pregunta! Yo... Teléfono... Esto... Quiero decir... Cuéltelo de una vez. Yo... Estuve buscando una cabina. ¿Una cabina? ¿Quiere decir que no tiene teléfono móvil? Usted y sus preguntas. ¿Cómo se intenta ser abritada la muñeca de una matrioska? Debe de creerse alguien muy especial. ¡Testigo! ¡Perdí mi móvil! ¡Ya está, contento! Lo perdió. Increíble. ¿Pierde la gafa y el teléfono móvil? ¿No será usted gilipollas? Parece un poco gilipollas en lo que se refiere a sus posesiones. ¿Qué? ¿Estás diciendo que la gente de primera no puede perder cosas? Es que nunca he oído que a todos los genios tienen no sé qué. Así que es un argumento de mis propias trabagancias. No creo que la gente simple y llana como ustedes pueda entender. ¡Eficiente! Madre mía. Un momento. ¿Perdí? ¿Un móvil? ¡Nick! ¿Ese teléfono móvil podría ser? Se refiere al móvil que encontró Magui. No puede ser. Tío, no me di cuenta de... No me di cuenta de esto. ¿Ahora qué hago? Preguntar más. Señor Wellington. ¿Dónde está su móvil en este momento? ¿Por qué te muestras tan ansioso? Creo que estás un poco confundido. Te diré que encontré mi teléfono. Mira, aquí está. Oh, vaya. Parece que tiene su móvil. Y yo pensaba que este era el suyo. Muy bien. Parece que hemos aclarado este asunto. En el momento del crimen el testigo no tenía su móvil porque lo había perdido. Por tanto, el retraso al llamar al se produjo porque tuvo que buscar una cabina. Por lo menos de la misma marca. Bueno, eso es lo esencial. Supongo que podría decirlo así y dejarlo en eso. ¿Tiene alguna otra pregunta, señor Wright? Sí. Una cosa más. ¿Cuál es tu número de teléfono? La declaración del testigo no tiene sentido. No creo que el testigo tuviera que buscar una cabina. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se puede decir algo tan ofensivo? Tendrás algún tipo de prueba, ¿no? Claro, naturalmente. Creo que esta prueba debería bastar. Muy bien. Pues veamos la prueba. Presente una prueba que demuestre que el testigo no tuvo que buscar una cabina. Es bastante sencillo. Echen un vistazo a esto. ¿La foto de la escena del crimen? ¿Hay algún problema con ella? No, no hay ningún problema con la foto. Pero si no entienden lo que quiero decir después de verla, es que les pasa algo. ¡No! ¿Es una cabina? Correcto. Lo único que tenía que hacer el testigo era dar tres pasos. Señor Wellington, ¿por qué no utilizó la cabina que tenía justo delante? Es culpable, seguro que es culpable. Además es un gilipollas. ¡Orden en la sala! ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa por informar de un crimen con un pequeño retraso? El testigo no puede explicar lo que hizo durante 17 minutos. Eso basta para sembrar sospechas en su declaración. Sí. Eso es muy cierto. ¿Qué tiene que decir en su defensa, testigo? No, no. Me apuesto que este móvil es el suyo, Nick. Seguro que mató a Dustin para recuperar el teléfono. Pero Maggie dijo que se lo iba a devolver. Así que no tenía ninguna razón para matarlo. Y además, todavía tenemos el teléfono móvil que ella encontró. Entonces, si no buscaba su teléfono móvil... ...buscaba alguna otra cosa. ¿Qué buscaría? ¿Señor Bright? ¿Sí, señoría? ¿Tiene alguna idea de qué desea compartir con el tribunal? ¿Puede explicar qué hizo el testigo durante esos 17 minutos? A ver, puede que registras... Sí. A ver, no. Durante los 17 minutos... ...es bastante probable que escribiese con el dedo del muerto el nombre de Maggie. Pero bueno, ahí no se te van 17 minutos. Supongo que también registra... Pero ese es un parque. Había gente delante. O debería de haber gente delante. En la foto se ve como que hay gente. Sí, pero 17 minutos es solo el nombre. Solo hay una explicación posible. Muy bien. Oigamos su explicación. Sin embargo, le aviso de que si su explicación no es convincente... ¡Hostia! Será amonestado. Piénselo bien antes de hablar, señor Bright. Sí, señoría. No debería haber dicho que solo había una posibilidad. Muestre al tribunal la prueba que responde a la siguiente pregunta. ¿Por qué el testigo no llamó inmediatamente a la policía? Es que claro. ¿Por qué el testigo no llamó inmediatamente a la policía? ¿Por qué el testigo no llamó inmediatamente a la policía? ¿Por qué el testigo no llamó inmediatamente a la policía? Puede ser esto. Puede ser esto, pero 17 minutos no lo explica. Explica un par de minutos. No. Quizás esta es la prueba que necesito para convencerlo. Quizás. No, era más que una idea que se me había ocurrido. Ah. ¿Por qué estaba buscando el móvil? Hostia, tampoco. Pues la lista del teléfono. Sí, no. Y si no, ya sí que me quedo en blanco. Buah, pues no lo sé. Me matan, ¿eh? La gafáis y si no, ya sí que no se hace nada. Si no son las gafas, ya sí que no se queda. ¡Toma ya! Señor Wellington. ¿Qué? No hagas eso. Casi haces que me dé un ataque al corazón. Estas son sus gafas, ¿no es así? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde las has encontrado? ¡Ah! Creo que toda la sala ha oído lo que acaba de admitir. Que estas gafas son suyas. Le diré dónde fueron halladas, señor Wellington. Estas gafas aparecieron debajo del cuerpo de la víctima. ¿Debajo del cuerpo de la víctima? No, 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 no. No significa que no lo entiendo. ¡Bárdale en la sala! Oye, espera un segundo. ¡Un momento! Yo no he confesado ni he admitido nada. Su señoría, creo que la respuesta está clara. Al caer Dustin Prince, agarró las gafas de su asesino. El asesino sabía que tenía que encontrarla, así que la buscó desesperadamente. Pero no se dio cuenta de que estaba debajo del cuerpo de la víctima. Y por eso tardó 17 minutos en hacerle la llamada. ¡Ah, vale! Que este es el que le empujó. Yo pensé que tenía un compinche. Y el este estaba abajo. Señor White, ¿está usted? ¿Está acusando el testigo de ser el auténtico asesino? Por supuesto. Eso es lo que estoy haciendo. ¡Que se muere! Sé que tengo razón. Él es el auténtico asesino. ¿Te imaginabas esto, Nick? Más o menos. Al final parece que este móvil ha sido la clave para resolver el caso. De todas formas, esta es nuestra oportunidad de enterrar a este tipo. No piso usted. Voy a hundirlo de un tiro. Así se hace. ¿Es tan excitante verte trabajar de nuevo? Vaya por... Tengo la impresión de que me estoy recuperando. Es hora de nadar a hundirse. Todo descansa sobre el filo de una navaja. Es el momento que estaba esperando. ¡Arden en la sala! Señoría, la defensa está transformando este tribunal en una parodia. ¿Acusa al testigo de ser el asesino sin tener ninguna base sólida de que apoyarse? Sí, sí, eso es. Yo no soy ningún criminal. Este fraude de abogado de tercera categoría... En ese caso, ¿por qué no la miramos desde otro punto de vista? Oigamos su explicación. Cuéntenos por qué usted no es el asesino. Bueno, eso es fácil. Por ejemplo, está el nombre que escribió la víctima. ¿Qué hay de eso? ¿Se refiere al nombre de Maggie? Sí, hasta un inútil como tú puedes leer eso, ¿no? Pero sí, ya sabemos que no lo escribió la víctima. Después de todo, la acusada se llama Maggie. Y la víctima era zurda. Básicamente quiere decir que para hacer que la acusada pareciera culpable, el auténtico criminal usó la mano derecha de la víctima para escribir en el suelo. Pero, 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 pero... ¿Eso no significaría que el auténtico criminal era alguien que conocía a la acusada? Si no, ¿cómo iba a saber que esa persona se llamaba Maggie, que diga Maggie? Bien pensado. El testigo no conocía a la señorita Beard antes de este juicio. Mmm, se me olvidó. ¿Hubo alguna forma de que este tipejo supiera el nombre de Maggie de antemano? Sí. Cuando le llamó por teléfono. Lo mejor sería demostrar que el testigo tuvo ocasión de enterarse. De que la acusada se llamaba Maggie. Bien. Que la defensa presente sus argumentos, por favor. ¿Cómo pudo el testigo haberse enterado del nombre de la acusada? Cuando le llamó por teléfono. Señor Wellington, usted no llevaba su móvil consigo el día del asesinato, ¿correcto? ¿Hay algo malo en ello? Cuando se dio cuenta de que lo había perdido, ¿qué hizo? ¿Y qué hice? ¿No se llamó a sí mismo para intentar encontrarlo? ¡Pero tú! ¡Cómo lo! Su señoría, estas preguntas no tienen nada que ver con... Rechazada. Señor Wright, ¿a dónde quiere llegar con esta línea de interrogatorio? ¿Cree que hay alguna relación entre el teléfono móvil del testigo y el asesinato? Sí. El día del asesinato, Maggie Bird encontró un móvil perdido en el parque. También recibió una llamada del propietario del móvil. Lo tenemos. Hola. Oh, gracias. Estaba buscando mi móvil. ¿Es suyo? Qué bien que haya llamado. Podemos encontrarnos y se lo devuelvo. Voy inmediatamente. Lo siento, no recuerdo su nombre. ¿Puede llamarme Maggie? Así fue cuando se enteró que se llamaba Maggie. Pero cometí un error fatal. ¿Un error fatal? La cuchada se llama Maggie, pero el nombre que apareció en el suelo fue Maggie. Este error solo podría producirse si alguien solo conociera el nombre de Oida. Que tiene más sentido en japonés. Ah, menos que no se llamaba Pepe. Pero señoría, el testigo no tenía motivos. ¿A qué se refiere? Muy sencillo. Muy sencillo, su señoría. Una persona normalmente no mata a otra sin tener motivo. El señor Washington no tenía motivos para matar a nadie. Eso es totalmente correcto. Yo no tengo motivo. Hmm, señor Wright. ¿Señoría? ¿Puede explicar qué motivos podía haber tenido el testigo? Muy sencillo, señoría. ¿Estás seguro, Nick? Mira que solo te tiene... Mira que solo te quedan dos fallos y pierdes la partida, ¿eh? Ay, si dijera que no puedo dar una explicación, el juicio terminaría, ¿no? Sí, pero que solo te quedan dos puntos. Pásame. Entonces muestre... Me quedan tres. Me quedan tres y si me equivoco, pierdo dos. El motivo del señor Wellington está justo aquí. ¿Qué es eso? ¿Una lista? Estos números provienen de la memoria del teléfono móvil que encontró la acusada. Y hemos averiguado que las personas de esta lista forman parte de cierta banda. ¿Has investigado todos esos números? Por supuesto. Esta lista de números estaba almacenada en la memoria del móvil. Los nombres y los números pertenecen a los miembros de cierta banda de timadores. ¿Qué? ¿Timadores? ¿Puedes explicar qué hacían estos números de teléfono en tu móvil, señor Wellington? Esto... Esto es un ultraje, una invasión de mi intimidad. En realidad sí. Necesita... En realidad sí. Necesita una orden judicial para eso, pero bueno. Cotillar a la agenda del móvil de alguien es un crimen peor que un asesinato. Bueno, peor igual no. Tú eres como no sé qué, no sé cuánto. No sé qué más de tan... Me da igual, señor Wellington. Lo único que quiero es que nos digas de qué va esta lista. ¿Cree que tú alguno de esos sabéis lo que es un hombre refinado como yo? Señoría. Esto es que acusar un testigo de forma injustificada. Protesta de negado. Señor White, ¿qué significa todo esto? ¿Para qué iba a tener el testigo los teléfonos de una banda de timadores? ¿No resulta obvio? El testigo... El testigo... Está investigando a la banda. Es un policía del FBI infiltrado y... No. Es un miembro de la banda. El señor Wellington es miembro de esa banda. Todos los teléfonos de su amigo están guardados aquí, en este móvil. Si alguien investigase estos números, sería su fin. Por eso tuvo que matarlos. No. Eso es demasiado. Eso tiene bastante sentido. Bien, señor Wellington. ¿Le importaría explicarse? Yo. Yo. Ya te tengo. Yo. Yo. Ese yo. Ese agente de policía. ¿Señoría? ¿Qué se trata, señor Payne? Señoría, esto es acusar a un testigo de forma injustificada. Ha dicho exactamente lo mismo que hace solo unos segundos. Por favor. Examinamos el contenido de esa llamada telefónica. Hola. Oh, gracias. Estaba buscando mi móvil. Es suyo? Qué bien que haya llamado. Podemos encontrarnos y se lo devuelvo. La acusada ya había prometido que devolvería el teléfono. El señor Wellington se lo tenía que reunirse con la señorita Beard para recuperarlo. Entonces, ¿para qué iba a matar a nadie? Tiene razón. ¿Qué opina la defensa de ese argumento? Es cierto. Ahí tiene razón. Si aplicamos la lógica tiene sentido. Entonces, quizás debamos mirar desde otro punto de vista. Eso es. Entonces, veamos. ¿Ese ser despreciable vio algo en la escena del crimen que lo empujó a matar? ¿Odia los guantes amarillos? No, no sé. ¿Qué opina, señor Wright? Bien. No creo que el señor Wellington fuera a recoger su móvil de muy buen humor. Pero ya dijo que se lo devolvería. ¿Por qué iba a mostrarse el arisco? Creo que al llegar a la cita debió de ver algo que no le hizo mucha gracia. Bueno, señor Wright. ¿Qué fue ese algo que no le hizo mucha gracia? Al policía. Lo que vio el señor Wellington fue a la víctima. ¿La víctima? ¿Se refiere a Dustin Prince? Dustin Prince había quedado justo nada más terminar su turno. Al no tener tiempo para cambiarse fue al parque con su uniforme de policía. ¿Oh? La chica que he encontrado en mi móvil está con un poli. Él no sabía que era pareja así que empezó a preocuparse. Tenía miedo de que el policía le hiciera preguntas antes de devolverle el teléfono. Si algo o algo sospechoso podría examinar mi móvil. En su cabeza podrían incluso haber examinado ya el teléfono. Y le dio un ataque de pánico. ¿Eso es lo que quiere decir? Exacto. El agente Prince fue asesinado simplemente por estar de uniforme. ¡Asesino! ¡Asesino! Señor Payne ¿tiene algún comentario? Yo estoy pensando. Pues parece que por fin la verdad ha salido a la luz. El testigo el señor Wellington está... Impresionante no está mal para alguien con una educación de tercera. ¿Qué se supone que significa eso? ¡La prueba! ¡La prueba! Este tipo está empezando a asustarme. Llevas todo el rato hablando y blandiendo ese teléfono móvil sospechoso. Número sospechoso por aquí banda de llamadores sospechosas por allá todo ese móvil. ¿Pero quién dice que ese móvil sea mío? ¿Dónde está la prueba que lo demuestre? ¿Quieres una prueba de que este móvil es suyo? ¡Te lo he dicho antes! Ya encontré el móvil que perdí. No tienes la menor idea de a quién pertenece ese móvil que tienes en la mano. Puedes estar seguro de que no es mío, Memo. ¿Qué? Me encanta ver cómo te retuerces. Parece que tenemos un problema entre manos con este teléfono. ¿A quién pertenece? Si no sabemos eso no tiene sentido como prueba. Doña María esto no puede ser no puedo permitir que den la vuelta a la docilla. Teléfono móvil tiene que haber algo que se me ha pasado tiene que haberlo quizás a ver luego la guaya me va a decir que Tururu los números vamos a intentarlo pero me va a decir que Tururu este móvil contiene los nombres y los números de los timadoras en su memoria puedo mostrárselo su señoría no me lo creo ¿de qué estás hablando? ¿eh? intentamos determinar a quién pertenece ese teléfono móvil ¿a quién le importa qué números tiene almacenados? además quién sabe quizá tú mismo has añadido algunos de esos números el testigo tiene razón me temo que tendré que rechazar la afirmación de la defensa este típico vuelve a comportarse como un arrogante este teléfono móvil tiene que haber algo que se me ha pasado ya lo tengo deberíamos buscar guayas dactilares ¿guayas dactilares? sí, su señoría seguro que el señor Wellington ha dejado alguna en el móvil ¿no te acuerdas? cuando madre te lo dio lo limpiaste ¿qué yo hice? ¿qué? dijiste que estaba lleno de arena así que seré gilipollas lo limpie yo lo limpie bastante a fondo por cierto ¿es tan divertido ver a unos pringados de tercera hablar entre ellos como retrasado? se ha recuperado del todo ¿cuántas veces tendré que decírtelo? mi teléfono está aquí ¿lo ves? y por cierto no podrás examinar los números almacenados en este móvil ha debido de averiarse porque todos los números han desaparecido mágicamente tiene que estar de broma ha borrado todos los números que iba a usar como prueba señor Wellington ¿qué ocurre? por tu forma de hablar parece que todavía tiene ganas de pelear ¿dónde encontró su teléfono móvil? eres demasiado y claro no tienes ni idea de lo que hablo yo 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 oh madre ahora lo recuerdo parece que han colgado ah bien por fin lo encontré te tengo pequeño hijo de puta así que fue entonces ¿qué ocurre señor abogado? ¿por qué esa mirada tan escabrosa? Nick hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí pero si no haces algo de prisa se irá el traste ya lo sé sé que este móvil tiene que ser suyo pero ¿cómo se supone que voy a demostrar algo así? señor Wright si no puede explicar a quién pertenece este móvil su acusación no tiene base y por tanto es inútil parece que se ha quedado con la mía en los labios ¿con qué me he equivocado? pero realmente tenemos la llamada de él la última llamada no te culpes no eres más que un abogado de tercera solo has cometido un gran error ¿quién eres? ¿qué haces? es algo que ni siquiera sabes ¿quién soy? el tribunal da por finalizado el interrogatorio si eso ha sido todo tendré que despedirme de ustedes damas y caballeros tengo una reserva en ese restaurante ultramoderno del centro de la ciudad gracias por su ayuda ha tenido un día muy estresante así que buen provecho ¿y ahora qué hago? ¿lo dejo escapar así sin más? protestar llámale por teléfono un momento su señoría muy bien Nick creo que quizá pueda demostrarlo demostrarlo? demostrar el que es señor White todo señoría el interrogatorio ha terminado si somete al testigo a más acoso no acosará al testigo ¿está claro señor White? solo tengo un intento ¿has oído eso? no está permitido acosar señor abogado por favor señoría muy bien pero esta es su última oportunidad señor White ¿puede presentar al tribunal una prueba más? solo tengo una oportunidad tiene que ser el teléfono si no puede demostrarlo todo será el fin para su cliente y para usted ¿lo ha entendido? se estoy seguro de que está al tanto señoría pero el interrogatorio ha terminado no estaba protestando no estaba prestando atención señor Pen he dicho que el señor White podía presentar una prueba más bueno señor White es su última oportunidad todo se reduce a esto manos a la obra por favor presente la prueba que lo explica todo el guante amarillo teléfono si no es el teléfono estamos fuckers hemos perdido esta es su respuesta final si es un poco decepcionante hostia la he cagado no 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 ha sido un gesto de amistad tú sí que sabes enviar gestos amistosos al menos hacia mí es su última indiscutible oportunidad señor White así que basta de gestos amistosos he perdido he perdido he perdido este señor que lo he dicho pero harán faltan más deliberaciones este tribunal declara la acusada Maggie Beard que hemos perdido la acusada deberá entregarse a la justicia inmediatamente y quedará a la espera de ser juzgada por un tribunal superior dentro de un mes no levanta la sesión no 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 si hay hostia que hemos palmado vaya gracias muy amable tome una de las mías tarjeta de visita del juego tarjeta de visita del juez la letra es bastante barroca la tinta se ve con claridad pero sigo sin poder leer espere que estoy haciendo esto no es un momento para tarjeta de visita señoría hay algo muy importante relacionado con esta tarjeta y es el reverso esta tarjeta es importante por lo que contiene detrás escribiste el número de tu móvil detrás pero pues justo eso puedes llamar a este número desde tu móvil eh ahora pero si estamos en pleno juicio no pasa nada ya verás bueno si tú lo dices prepara algo en la defensa señor Wright vamos a llamar a mi teléfono móvil y el tribunal lo verá todo con claridad todas las cosas estúpidas y absurdas que tiene mi teléfono cuando me golpeó en la cabeza no fue para dejarme tonto o matarme fue para robarme mi teléfono y se ha llevado mi teléfono creyendo que era el suyo ¿qué? ¿por qué suena a mí? ¿y qué es esta horrible melodía? señor Wellington ¿eh? que raro podría jurar que usted tiene mi teléfono ¿tú? ¿eh? no, no, no no puede por cierto antes de que me olvide gracias por el chichón que me hizo esta mañana ¿eh? no creo que sea necesario dar más explicaciones excepto para decir que cuando vino a recuperar su móvil se llevó el equivocado por accidente se muere se muere se muere se muere se murió así que eso fue lo que pasó señor Wellington lo atacó es un hombre que solo vive de su orgullo y de su imagen así que para ocultar su relación con la banda de timadores se ha convertido en un paranoico y ha perdido la capacidad de razonar entonces señor Wright ¿el móvil que tiene usted? es el del señor Wellington naturalmente hablando de este hombre ¿dónde está señor Payne? ah, ha sido detenido y se lo han llevado su señoría perfecto bien este tribunal declara a la acusada Maggie Beard no culpa hemos muerto en el tutorial ¿vale? si no, no se nos olvide eso es todo se levanta la sesión ¡Ea! 8 de septiembre 14.16 tribunal del distrito sala de acusados número 1 GG madre mía que cagada pero bueno sabía que su auténtico yo terminaría por aflorar estoy tan emocionada por lo que ha hecho por mí señor muchísimas gracias señor Wright me da tanta pena Dustin el pobre no hizo nada para merecer esto probablemente es culpa mía ¿eh? toda mi vida no ha sido más que un remolino de mala suerte y de errores ¿toda tu vida? no será para tanto cuando tenía 6 meses me caí desde la planta novena del edificio en el que vivía he sido atropellada por toda clase de vehículos me he intoxicado multitud de veces he suspendido casi todos los exámenes que he hecho me han ocurrido desgracias a mansalva y nunca he ganado ni siquiera empatado una partida de 3 en raya mi vida no ha sido más que una cadena de desastre eso es una pena hasta que fui a la universidad me llamaban la diosa de la adversidad y luego en la academia todas me llamaban Doña Desafortunada Doña Desafortunada y lo peor es que mi mala suerte siempre afecta a los que me rodean ok ¿qué quieres decir? cuando veo a alguien con un problema siempre intento ayudar ah, es cierto me lo comentaste antes volvió a ocurrirme hace poco señor había una anciana que intentaba cruzar por el paso de cebra le di la mano y cuando quise darme cuenta estábamos cenando en mi casa ¿no? estoy segura de que a Dustin le pasó eso por mi culpa eso no es cierto ese guante ni siquiera significaba nada especial no era más que un regalo por haberme cambiado un turno de noche ¡ah! ¡que no estaba ni liado! oh, entiendo todo es culpa mía la muerte de Dustin el desastre de su cabeza bueno, no creo que mi cabeza esté tan mal voy a empezar una nueva vida en este mismo momento ok la próxima vez que nos veamos madre mía miedo me da la próxima vez que nos veamos seguro que seguro que habré encontrado un océano de buena suerte señor si pues de todo lo de la diosa de la adversidad no es más que un hombre eso es voy a conseguirlo lo prometo la próxima vez que nos veamos solo seré una persona sin suerte pero no una diosa eso es buena actitud señor señor Wright maya debo irme de acuerdo buena suerte gracias cuídense qué día tan horrible he recuperado la memoria pero todavía todo me da vueltas pero estás bien y eso es lo importante me tenías preocupada vamos volvamos al bufete me da miedo preguntar pero allá voy bueno puede que esto no suene muy bien pero tú quién eres no se acuerda de todo qué creí que había dicho que ya no está pasando Nesico en ese momento todo volvió a mi cabeza el inspector es alguien con quien he tenido ciertas rozas en algunos casos pero también ha sido un buen aliado en otro el puto viejo el juez es un anciano encantador que se deja influir demasiado por las opiniones de los demás pero al final siempre emite el veredicto adecuado esta persona no tengo ni idea parece conocerme pero quizá me confunde por otro el pobre Payne y esta joven Maya por fin la he recordado esta es Maya Faye mi ayudante qué cosas tengo tantos recuerdos inolvidables de ella por ejemplo tierra llamando a Nick pasa algo no dejas de mirarme no me digas que me has echado de menos bueno sí supongo que sí tengo la impresión de que no te veía desde hace siglos jugamos en verano del año pasado tampoco nos hablamos bueno pues ya he vuelto es hora de crear nuevos recuerdos juntos qué bonito es hora de crear nuevos recuerdos juntos me ha llegado la patata me ha llegado me parece genial el señor Wellington borró todos los números de mi móvil vaya me quedo sin amigos puta mi vida supongo que tendré que volver a empezar desde el principio vamos Nick vamos a nuestra hamburguesería favorita porque viven en Los Ángeles van a comer hamburguesas creo que no pero de hecho en la versión original también le gusta comer hamburguesas creo ¿no? vale vale en realidad no hace ni dos meses que reapareció en mi vida es verdad se fue se fue para entrenar y esa historia ah la historia de cuando volvió claro esa es el capítulo 2 esa historia comenzó una tarde lluviosa hace dos meses episodio 1 el caso perdido para entrenar es el capítulo 2 Gracias.